Hola, ¿estás bien? Jimmy González Amiguito, yo sé que tienes problemas, ¿sí? Yo también los tengo He tenido una semana bien difícil Pero así es la vida, hay que afrontar a la vida Hay que seguir adelante Amigo, llorar no soluciona nada Oye, qué loco es el clima, ¿no? Hay algunos días soleados Otros días un poco nublados Hoy parece que va a llover No, 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 no va a llover Hoy es un buen día Es un buen día, sí, el día está bien bonito Sí, 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 sí Sí, eso Un buen día, un buen día Amiguito, ya, ya, por favor Pará de sufrir, no llores así, por favor, ya Oye, si quieres sigue llorando Pero no llores tan feo porque todos te escuchan ¿Quieres un abrazo? No, amiguito, sí, está bien, gracias Ay, no más, gracias Bueno, sí, sería un poco raro, ¿no? Porque no nos conocemos Pero, bueno, yo te entiendo, te entiendo, te entiendo, hermano Porque yo también he estado pasando por algo así Y ya te dije que no estoy en mi mejor momento Eh, a veces uno se pone a pensar y siente que no da la talla, ¿no? Que está, que está muy lejos de ella Que son de mundos distintos No, no, pero, pero yo no voy a dejar que eso me pare, ¿no? Yo voy a seguir adelante, voy a conquistar todas mis metas Pero hay un imbécil que se llama Ah, no importa cómo se llama Disculpa, amiguito, no será un doctor, ¿no? No, no es un doctor Pero es un tremendo tarado que me quiere serruchar Ah, es un atrasador Sí, un atrasador Ah, estos son los peores Sí, son los peores Pues odio Bueno Bueno, bueno, amiguito Yo te tengo que dejar, ¿sí? Pero, por favor, sé fuerte, ya, sí, adelante Oye, amiguito, gracias, ya Yo estoy más tranquilo, ya, ándanos más tranquilos Gracias Oye, y ya sabes, ya sabes, amigo Si quieres un consejo de un conejo Me vas a buscar, nomás Yo soy tu amiguito, Jimmy González Pero acá me conocen como González Me buscas en mi cubículo, nomás Claro, González, anda, nomás Gracias, mamá, venga Gracias, gracias, González Ay, sea fuerte Sí, fuerte ¿Qué te pasa, Mike? ¿Qué te pasa? Te has convertido en un llorón Francesca te ha visto llorando Jimmy González te ha consolado en el baño ¿Qué te pasa? Está bien, tienes dos rivales Dos Pero la competencia no es con ellos Es contigo Contigo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿O vas a luchar? Voy a luchar Pero antes una lloradita no estaría mal Ya, basta ¡Basta! Es hora de comportarse como un adulto Ya perdíse a Macarena por Joel Pero tú en ese momento No sabías su nombre Ahora la competencia es con el doctor Y ese doctor No me puede ganar Ese doctor no me va a ganar Ay, Dios mío Hubiera sido bonito Tener un perrito Acá en el taller Sí, porque es pura gata nomás ¡Qué buena! Maldito Mike ¿Tú qué es acá? Por si acaso no me ofrezcan más pitajayas Porque estuve como tres días ahí con la guacha floja Estaba como pato más, ¿no? Sí, sí Gracias por la información Pero no ha venido eso Ah, ya Y si vas a traer tu carro también Te aviso que mis precios han subido Acá no hay a descuentos Joel ¿Qué? ¿Me están atrasando? ¿Cómo dices? ¿Qué me están atrasando? ¡Oye, no te escucho, oye! ¡Que me están atrasando, Joel! ¿Qué me están atrasando, Joel? Aguanta, aguanta ¿Atrasando? Ajá Atrasando del verbo Atrasa, 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 atrasa ¡Bien, güira! Sí, 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 sí Me quieren quitar la macarena, exactamente Eso es para que sientas lo que yo sentí Cuando tú me atrasaste con... ¿Qué? La que está en el viejo continente La que sube los videos bailando Es que no quiero mencionarlo Joel, Joel Yo a ti no te atrasé, ¿eh? Ah, no Yo no te atrasé Yo lo peor, no le digo lo peor Mira ¿Qué cosa? No quiero entrar en polémicas ¿Ya? Simplemente que... Estaba teniendo un pequeño acercamiento con macarena Y de pronto un pequeño acercamiento ¿Cómo así? Habla bien En serio, nos estamos acercando ¿Ya? Y aparece ese sujeto Y me la quería quitar Gringo, ¿sabes qué? No le des mucha vuelta ya ¿A qué has venido? ¿A contarte? No sé ¿Y para qué me cuentas? Que yo soy tu amigo Soy tu confidente No, Joel No somos amigos No somos amigos Pero tú eres amigo de macarena Y pensé que tal vez Te había dicho algo Sabías algo ¡Ah! ¡Olé! No me digas ¿Qué? ¿Qué? No me digas que te está atrasando, fe El... ¿Qué? ¿Qué? ¡Gayorvido, fe! ¡Gayorvido, fe! ¿Qué? ¡El doctor Cortés, fe! ¿Ah? ¿Ese te está atrasando? Sí ¿Ah? Sí ¿De que vio a mi vieja? Sí Sí El callorvido me está atrasando Un gringo atrasando a otro gringo ¡Qué palta, fe! Ustedes son las muertas No sé para qué he venido No, si sabes para qué has venido Has venido Por mi consejo, señor Es más Me atrevo a decir que has venido Para que te ayude ¡Sí, por favor! No, pues yo tengo la solución a tu problema Su videoclip A la vena De arranque ¿Videoclip? Claro, fe Como los que yo te echo Vamos a ver Al toque Lo dejas más parado ahí a... Peso a pluma No hay forma, Joel Es que yo hago un video No hay forma No hay forma Maldito mayo ¿Por qué te chupas? ¿Qué se me chupo? Claro ¿No te das cuenta que El remedio puede ser peor que la enfermedad? Claro, güey ¿Y qué puede salir mal? Como, por ejemplo, ¿Puedo odiarme? ¿Te parece poco? Sí, ya lo dicen los antiguos El dolor duele menos que el olvido ¿O no? Joel, eso es una canción Ya, pero es una verdad universal O sea, al principio La maga se va a molestar Eso es obvio Pero después se va a dar cuenta De todo lo que tú eres capaz De hacer por ella, pe ¿Entiendes o no? Joel, pagué un millón Por su rescate Y le compré una galería ¿Te parece? Eso te pasa por buena gente No, pero no O sea, esas son cosas ¿Qué? Banales O sea, dinero Cosas materiales ¿Ah? Tú lo que eres es Eres un pobre O sea, pobre de espíritu ¿Me entiendes? No sé para qué viene Escúchame Va a funcionar ¡No! Hazlo, Mike Mike, hazlo ¡No! Joel, no! Lo va a tomar como un acto De una persona Que es capaz de todo Con tal de recuperar su amor ¡No, no, no! Mike, hazlo Créeme que después Puede ser demasiado tarde ¿De verdad crees Que una cosa así le va a gustar? ¡Le va a encantar! Bendito Mike Te lo digo por experiencia Encia 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 Lo hacemos Con ganas Baila sabroso Yo te conozco No seas misterioso No tienes excusa Baila mi cumbia Joel ¿Estamos listos para grabar? Ah, listos Desde que nací Nací listo Mike ¿Estamos listos para brillar? Eh No, no Juan Carlos Creo que no es buena idea Hacer esto Así que por favor Cancélalo nomás ¿Cómo? Sí, no, no, no Apaga todo Vámonos ¿A dónde vas a ir? Juanca, tranquilo No te preocupes Tranquilo Está un poquito nervioso Ahorita lo voy a hacer cantar Tranquilo ¿Qué fue, mano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Las cosas no salen como queremos Van a salir bien Tú tranquilo Acá estás con profesionales Lo que sale de acá Va a ser de calidad Sí, está bien Pero si a Macarena No le gusta esta tontería Que estamos haciendo Otra vez esa cantaleta Por favor Por favor, entiéndeme Que no estoy acostumbrado A moverme en el mundo De lo irracional Ya, tú Confía en mí Por eso confía Sí, sí Pero confiar en ti Ya es entrar a ese mundo irracional Ahí está, pero ¿ya ves? ¿Ya ves que no es difícil? ¿Ah? ¿Ya ves que no es difícil? ¿Qué? Ah, relájate Pero Relájate El que no apuesta no gana ¿Me entiendes o no? Está Ok, ya Ok, ok Ah, claro Ok, voy a hacer lo que pueda Para que esta canción salga bien Vamos Eso es Vamos ¡Vamos, Juanca! ¡Estamos! ¡Estamos ready! Ok, grabamos a Trazadoc Con el gringo Mike Y la leyenda Joel ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Eh, chale! Sí, 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 sí Lo tengo ya Lo tengo Vamos Muy bien, muy bien Debilucho Un poca cosa Llamado cucho Muy buena gente Casi un amigo Pero tiene Un loro maldito Si el desgraciado Tiene tu flaca Cuando volteas Aprovecha y ataca Si le susurra Algo en el oído ¡Ey, olvida! ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero Si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho Tiene Más de un anticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero Si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¿Quién lo creería?